Muy buenas a todos, estamos en Minecraft en la historia del nunca acabar o la historia interminable si no me equivoco, creo que es interminable y he conseguido que he hecho pesca o juegue, está aquí por si la escucháis y me ha dicho que ha hecho bastante trabajo, me ha pasado un par de fotos y eso que ha hecho bastante trabajo, así que quiero ir a verlo, no sé nada aún, acabo de llegar de trabajar y lo vamos a ver ahora Muy buenas ¿Veis? Ahí está Estoy accediendo al servidor, donde yo me dejé ayer Vale, como podéis ver, yo os voy a contar lo que yo hice, que fue esto La gran obra de arte Yo he quitado el cuadro Ya me he dado cuenta Porque si no, no sabía dónde estaba la foto Has hecho algo aquí Mentira Has puesto madera encima Ah, eso puede ser ¿Y no va? No Ahora lo quito yo Vale, esto lo empecé también a hacer para organizar cositas Mira, mira, mira la madera Oh, olé Y mira el, vete de aquí Y mira el primero, creo que es Y esto, aquí era para armas Este Uf, vale, está lleno Vale Y huevos también tenemos un montón Huevos, bueno, voy a necesitar porque quiero hacer una cosita Sube para arriba, ya verás Esto también está bien Esto lo deje así Aquí meto Aquí está la camita ¿Arriba has hecho algo? Sí Oh, wow Hombre, he hecho bastante Qué guay, qué guay Hombre, es una casa modernista Modernista Sí Pero esto lo taparemos Sí Empezaba a tapar por allí A lo menos esto no Pero esto sí Mira, 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 ya verás Déjame un momento A ver, lo que le agen Lo mira yo Sí, pero vete para el balcón Que he hecho Este no, el otro Vete Yo estoy dando para adelante Espera, ¿eh? Sí Va, tira, tira A ver, quien te cae bien Lo que pasa es que tú no sabes Sí, sé Esto habría que mejorarlo Ya, un poquito Pero caes en la piscina, ¿eh? Yo lo he probado Sí, si miro para donde me meten yo, sí La verdad que hay un pequeño de esto Si yo miro antes Puedo apuntar y... Vale, perfecto Esto ya lo arreglaré yo O tú, como quieras Bueno, esto es un intento de piscina, señor ¿Han crecido? Sí, las he cortado yo ¿Has puesto todas nuevas? Sí ¿Y esto también? Sí, aquí desde el final son patatas Sí ¿Y esto también, no? Bueno, hay... Ocho patatas, creo No más Vale, bueno, la idea de esto es... Bueno, la idea no La historia de este huerto es que conseguimos una patata Tú no te acuerdas ni cómo Patatas son zombies Te la encontraste desde la mano Me dijiste, ¿esto qué es? Y yo dije Sí, una patata Estaba a punto de comérmela, por eso Bueno, por suerte no lo hiciste Me hiciste escaso Mira, como es moderno El huerto también es moderno Tiene el agua donde quiere En fin Eso lo has hecho tú Ya, pero es que soy muy maniático con estas cosas Y las tengo... Bueno, pues ya lo pondrás tú bien En fin, aquí hay trigo Que son semillas normales Y aquí hay patatas Y supongo que hay cosas que tú has mezclado, ¿no? Sí Y haremos más cositas Después esto lo hice porque había una desembocadura aquí de agua Y dije, oh, qué bonito queda Así, muy bonito, poco útil Pero bueno, ya que es una... Estaba aquí haciendo cosas poco útiles Pues dije, pues vamos a hacer algo más inútil que esto Pero aquí queda mal Lo he intentado quitar y se me ha desbordado todo el río Bueno, la lia o parda No lo quite, a mí me mola Que no, que queda muy mal Vale, ahora hacemos una votación Hacemos que la gente decida Si le gusta o no le gusta Vale, pero el de la derecha sobra Eso decimos que la gente... El de la izquierda está bien Decimos que la gente lo vea Qué cabrón Decimos que la gente opine Si les gusta o no les gusta Vale Ambos Ambos puestos, ¿eh? Bien ordenaditos Cuando este sea todo de madera y ese también Vale Mira, hay una gris Pero ha movido todo esto Sí Eso estaba ahí Ya, pero es que quedaba muy mal Porque estaba la fuente justo delante Pero ahora ya no sé si venimos Chocamos No podemos ir a la casa Está bien ahí Está perfecto No me gusta Tú sí que lo tenías mal puesto ¿Yo? Que me habías puesto una fuente ahí Y no se veía ni las ovejas ni nada Voy a hacer otra fuente A ver Eso no me había fijado yo Hay que decorar un poco todo, ¿eh? Hay que redecorar Picho hecho por ella Picho hecho por mí No me gusta más el mío ¿Qué quieres que te diga? ¿Cómo te me gusta más eso? Hombre, y tanto Por favor Vale ¿Qué más has hecho? ¿Qué tal? Mira, mira, mira Espera, espera Que te voy a enseñar una cosa Esto lo has hecho también El que he hecho Los girasoles Eso ya estaban hechos Los hiciste tú Yo no los planto así Y he quitado todo Esto ¿No ves? Está chula ¿Has visto mi cueva? Muy bien Está muy bien Está muy bien Y luego ¿Qué más? He hecho dos balcones Chachi, chachi Va cogiendo forma Va pillando forma esto Hoy no sé dónde está Vale, mira Tanto te lo bajo para nada Sí Porque es este ¿Y ahora qué lo vas a poner tío? Vale Este no es entonces Es este Y este no podemos poner esto Aquí Y ya está No se nota ¿Lo ves? Sí, pues ahí falta uno Ahí está Mierda Oh, oh Se está cargando la casa Cosas que pasan en directo En todo el trabajo que tenía Ya está Vale Está perfecto Ya se mejorará Lo importante ahora Ya no es la casa Porque Hay que recordarla un poquito No sé Hacer las cosas bien Hacerle un techo Hacerle No sé Mira, allí te puedes cubrir Allí empezaba a hacer el techo ¿A ti? Sí Bien, bien A ti ya no llueve, señores Aquí ya no llueve Perfecto Uli Uli Una runa Fatal Uli ¿Y quieres que hacerla así? Con... ¿El qué? Hombre, pues si quieres cambiarle las ventanas Para que estén todas en el mismo sitio Hombre, sería un detalle Pues ya, ya será Vale ¿Tú no? Yo... Tres horas ahí trabajando Para la puta casa ¿Pero qué mierda es esta? Sí Que ven por culo Me voy a mi... A mi cueva ¿A tus cuevas? Sí Oye, eso era para poder subir arriba Pues mira, te tienes un truco No te enseño ¿No hay puerta aquí? No, porque ahí no te tiras a ningún lado ¿Y esta por qué está aquí? Pues no sé, me gustaba como quedaba ¿Te gusta así? No ¿No te gusta así? No ¡Uuuh! 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 Vale Es que por ahí no se sube al balcón A ver Que vale, que vale Que está muy bien Está muy bien trabajado ¿Qué haces, pavo? Estoy mirando porque esto está así Porque lo he puesto yo Sí, me parece fantástico Como está Ya está Yo solo quiero observar y mirar Tírate, a ver si te muero un rato No me voy a morir Voy a dormir Está muy bien señores Bueno, pues la idea Hemos avanzado en esto Vamos a darle las gracias a Chao Pescado Por haber hecho ese duro trabajo De nada, hombre No, ahí está Y levantarse Me ha cambiado el idioma a castellano Sí La idea que tengo pensado más adelante Es hacer más cofres para poder Ordenar las cositas Esta Me te va a dar un paseo, vale Si no hay nada que hacer, ya Solo que ya enseñaron cómo está la casa Ah, vale Porque no hay ni comida, ¿no? Pero lo tendremos que hacer Tendremos que hacer más Más habitaciones para nuestros invitados Arribaremos literas Arribaremos las habitaciones de invitados Arribaremos Arribaremos El tema de encantamiento Que lo haremos ahí, no me aseguro Y literas para la gente Y cofres para la gente que venga Y deje sus cosas si quiere Como cofres personales Cada uno, ¿sabes? Aquí el tuyo y el nuestro, ¿no? Y ahí la gente que quiera Y haremos un tejado bastante interesante Que no quede todo cuadrado Después aquí bordearemos Esto no me gusta Y supongo que aquí tampoco Que quede ahí todo cuadrado, ¿sabes? Sí No sé aquí hacer una especie de... A mí no te me gusta la fuente esta de la derecha A mí no me gustan los animales aquí Pues es lo que hay Pues es lo mismo que hay contra la fuente Cambia la puerta de lado Pero si está perfecto Si esto es nuevo Esto no estaba aquí perfectamente No, esto estaba aquí Aquí, aquí estaba Que no pintaba nada Y se nos escapaban todos los animales Más para allá No, aquí en medio Ahora, nosotros venimos de ahí del bosque De ahí del fondo Venimos y pum En medio nos encontramos esto Tenemos que hacer un túnel O un puente o algo Un puente, un puente Para poder llegar a la casa Ah, vale, vale Sin ningún problema Porque mira Porque bordearlo es muy complicado No es que sea complicado Es muy chungo, ¿eh? Es poco... Madre mía Es poco efectivo ¿Qué haces? Que queda súper bonito ahí encima ¿Cómo va a quedar hecho ahí bonito? ¿En serio? O sea, me están diciendo que esto está hecho a dreves O sea, que yo... Que me hagas una columna como esa de ahí Lo entiendo Pero que sea columna más fe Además, no sirve para nada A ver Opiniones otra vez en el vídeo En los comentarios ¿Qué va bonito? ¿Esto? ¿O eso de ahí? Pero ¿cómo voy a plantar Un de eso de ahí ahí en medio? Por eso... No, no, no Madre mía Es que me voy a hacer enfrente Mi chalet Y vas a flipar de lo bonito que va a quedar Ahí enfrente me voy a hacer mi chalet No Pero te voy a coger la madera Y tú he utilizado en el tuyo No Sí, sí No, no, ya sabía Y los animales son míos Los animales te los puedes llevar Pues sí, me los llevo Pero da fuerza aquí ¿Por qué no sabes la que he liado? ¡Escapada! ¡Ay, no! Hay una gallina por ahí que se me ha escapado a mí Yo voy a hacer ya lo de los... ¿Y dónde está la segunda vaca? No he encontrado más ¿Y cómo te siguen? ¿Las vacas? Sí Con el trigo también Ah, con el trigo ¿Y los cerdos? No ¿Qué hace? No tiene un robazo En fin Vale, pues espero que os hayan gustado los avances No se ve dónde cae Ojalá te caiga en la cara ¡Uy! Vale Pues eso, hemos avanzado un montón Otra ¿Has hecho armadura? Sí, para mí sí ¿Y para mí? ¡Qué guay! ¡Cómo me gusta esto! Que ya esté trabajando ya aquí y no tenga nada yo Bueno, ya tenemos lo principal Una casa bastante ancha O sea, no te sientes agobiado ni nada La recoraremos un poquito, ¿no? Hombre Le pondremos lana y esas cosas Estaría bien hacerlo a la vez Si tuvieras que traer el portátil Bueno Pues pon a hacer cristales Que se hagan por mañana Porque habrá que petar todos los cristales de arriba Tengo 29 Aquí lo que quiero hacer ¿Qué sigue? No, cristales no No, ya los tengo Pues déjame los cristales, entonces Lo que tenemos que hacer es cosas de estas Vale, aquí Mira, aquí Aquí haré Palas y eso, ¿no? 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 No sé ¿Herramientas? Sí, sí Habían tres ya y no son mías Y aquí Hay un sitio que hay un poco de todo Aquí Porque comida como no hay Pues mira, ahora hacemos esto Comida En este grande ¿Qué hacemos con la carne podrida? Eh, la guardamos ¿Para qué? No lo sé, sé que es para algo Aquí, todas las armas Armamentos, herramientas Y cosas ¿Te gusta así? Sí, pero guárdate luego, ¿no? No, te lo dejo por si tú lo necesitas No sé, ya tengo un Aquí hay materiales Ya he hecho así Te va bien, ¿sabes? ¿Esto qué es? Tema de oros ¿Eso qué es? ¿Eso mundo? Una tolva ¿Qué es? Eh, esto Ah, una tubería Sí Más o menos Aquí madera Y aquí tierra rara Granito Y las cosas Que Tenemos que hacer un cofre de Residuos Como esto ¿Sabes? Esto es para crear armas Pon los huevos en comida Ah, no Los huevos los estamos dejando aquí Aquí ¡Dios! Que no van ahí Es que este es el Los huevos en realidad No tienen que ir ahí, ¿no? ¿Has hecho el arco? Como te he explicado No Pero ¿Los huevos por qué van ahí? No sé por qué están aquí Es que los huevos van en comida Vale Y esto como es para hacer flechas Y arco Lo dejamos ahí Esto también podemos dejarlo por aquí Como También sirve, ¿sabes? Para hacer Herramientas Tampoco molesta Vale, señores No queríamos molestar mucho Bueno, la verdad A ver Y aquí va la comida Sí Que no tenemos No Tenemos Vale, pues aquí vamos a hacer un cofre En un momento Para las cosas Seis Para las cosas aleatorias, ¿no? Un poco de todo Casi Encima necesito dos más Son ocho Vale Pero claro No me va a dejar ¿Claro? Porque son cofres De los que te conté ayer Que necesitamos Esto de aquí El gancho Lo voy a hacer todo Para hacer los cofres Que no son cofres de verdad Son cofres trampa ¿Pero cuánto vas a hacer? Siete Vale Y aquí Lo mismo Este es para el tema de ¿Y cuándo lo vas a abrir al público? He quedado con un amigo Que lo necesitamos hacer Para cuando Cuando antes mejor Porque así no juego sola No No, en cuanto En cuanto pueda Yo lo hago ya Si estamos trabajando en ello Vale, vale A ver si quedo con él Es que no podemos quedar Vale Pues ahora hay que hacer cuadritos de estos Ordenar todo esto Este va a ser el de De cosas raras Vale Los ojos de araña Sí, todo Todo y haremos un break Vale Vamos A ver La idea que tenemos para el siguiente vídeo Que es hacer las armaduras Picar hierro Ir a por diamante Que es lo más valioso del juego ¿Y dónde está el diamante? En la cueva ¿Qué cueva? Tienes que picar a muerte Entonces sigo Sí ¿Sigo en esa? O en la que viste Naturales Suelen a ver mejor ¿En la de lava? En la que En la que tapastes Una que tapastes No, es que Ahí, mira Sí, voy a irlo para adelante Esta es la que tapastes Que ahora la hace a vuelta bien No Pues en la que tapastes Que no tape ninguna Que me suena La que tapastes una O sin comida O sin nada O en la del champiñón ¿Te acuerdas del champiñón? ¿Te acuerdas del champiñón? Ay, ¿dónde está? Hay una con lava Vale, pues en esa mismo Tiene que haber No tengo comida No tengo comida ¿Y qué? Pues me ha tardado algo Porque voy a comer bien Eh... Hombre, soy un delicado Digo así En esa puedes picar ¿Vale? Y ahí encontrarás más cosas Oye, no me lo quites todo ¿Vale? Déjame un pollo Por lo menos Que los echo yo Pero si te dejas Una manzana Una chuleta Y dos cerdos Ah, vale Claro Y si hagan balas Puedes coger siempre esta Mira Ay, qué asco Eso no la quiero Como te la tú Eh... Bueno, señores La idea principal Que tenemos Es hacer eso Intentar ordenar Un poco más El tema de los cofres Hacernos amaduras Hacer un poco más bonito Lo del exterior Que ya lo haré yo ¡Oh! Es verdad ¿O no? Que me voy a hacer mi chalet No te preocupes Que no No te hagas tu chalet Compartimos chalet Si ya tenemos la cama junta Míralas No quiero Míralas No quiero Míralas No quiero Voy a quitar una Te lo robo yo luego Sí Pues haz una dosado Ahí a mi lado O ahí O podríamos hacer Que cada uno Se construya en su casa En el servidor Y aquí Con un cartel De estos que tenemos Que tenemos a saco Ahora no hay ninguno Pero tenemos a saco Bueno, ya luego lo buscas ¿Qué carteles? ¿Los cuadros esos feos? No, los cuadros son guapos Estos carteles De aquí ¿Eso es un cartel? Sí Un cartel camuflado Podemos hacer aquí Y ponemos hacer Pam Y ponemos Casa Chao Chao Pes Chao Pescao Pescao Y Si Juanca ¿Sabes? No sé No sé Cada uno se dice Pero ponemos en el lado ¿Qué lado? Aquí, aquí en el lado Como cuando están los números Somos el número 8 ¿Aquí? ¿O aquí? Ahí, ahí ¿Abajo? Sí Lo deja porque está la planta Y ponlo arriba Ok Casa Chao Pescao Y Si Juanca Ule ¿Vale? Qué bonito Bueno, pues podemos No sé Que cada uno haga lo que quiera Eso Hacerle un poquito a la par Todo Que quede más bonito Y tal Y ya está Vale Ese es el resumen de este vídeo Métete para adentro Que hay mucho El siguiente vídeo Espero que ya sea online Con gente abierta Y que seamos Que seamos Tres o cuatro a la vez Para ir construyendo Es que entre dos Se ha construido Súper rápido O sea Todo esto Tardaría un montón Con una persona Y mirad Es una casa súper grande Donde caben un montón De materiales Y está poco Ahora Está poco trabajada Pero entre dos Mira qué tontería tenemos A tíos Hay incluso Unos sofás ¿Sabes? Entre dos está bastante bien hecha Y espero que la mejoremos Poquito a poquito Ya tenemos nuestro huerto Mira los esqueletos Los cabrones Tenemos nuestros animales Aquí ahora con las vacas Que tenemos que coger una más Para poder hacer cuadros y cosas ¿Cuadros? Los cuadros de esto Para hacerla Para la vaca Esto Es para la vaca En teoría En marco y madera Y lo que veis marrón Es la piel Ya pobrecitas Pero bueno O ya son los otros Y eso Espero que os haya gustado el vídeo Si queréis seguir la serie Decidmelo en los comentarios O darle like Y suscribiros a mi canal Y cualquier cosita Que Si queréis apuntaros A esta miniserie Como os digo Decidlo siempre Todo en el canal Oye yo quiero jugar No sé qué Dime tu y qué Oye Quitar la fuente esa De la izquierda Que es muy fea Cierto Hay dos retos Hay dos retos Decidlo en el canal ¿Qué queda mejor? Las fuentes justas Así que sean ¿Qué pasa? Oh Toma, toma Que me mata El cabrón Ardenas en el infierno Arde Arde Toma Te lo ha ganado Que ardas Toma hueso Bueno lo he dicho Cuidado que hay muchos de esos que petan Queda bien las dos fuentes Y la otra vez Si queda bien esto ¿Qué queda mejor? Las dos fuentes juntas Y luego esto aquí ¡Hala! Un saludo para todos ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!